Las presas en Horaspico son el pan de cada día para quienes viven en Cartago y necesitan trasladarse a San José por la autopista Florencio del Castillo. Desde 1977 existe un proyecto de ampliación para esta autopista, pero se encuentra paralizado desde el 2006 por las expropiaciones necesarias para seguir. El pasado 21 de enero, expertos del Programa de Infraestructura de Transporte del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales del ANAME de la Universidad de Costa Rica, presentaron el informe preliminar de análisis de la carretera Florencio del Castillo. El estudio señala que es urgente actualizar el proyecto anterior, el cual solo sirve como una referencia, ya que las condiciones funcionales de la vía, los costos, la calidad de los pavimentos y la cantidad de autos que circulan han cambiado a la fecha. Particularmente entre el punto, entre Hacienda Vieja y la Rotonda de Garantías Sociales, hay unas 135 expropiaciones nuevas que hacer y eso pues tarda por lo menos dos años. Entonces el gobierno debiera ir haciendo en paralelo la expropiación y el diseño de la carretera nueva. Adicionalmente se podrían tomar algunas medidas paliativas, como seguir la carretera un poco, aunque fuera con un pavimento menos resistente, entre Hacienda Vieja y 800 metros hacia adelante. El gobierno posee los planos catastrados de las propiedades que entrarían dentro de los trabajos de ampliación de la autopista Florencio del Castillo, por lo que la ANAME pide que se actúe con brevedad y adquirir el derecho de vía para seguir con el proyecto. Hicimos un trabajo especial con una comisión legislativa y del MOB, nos damos cuenta que había mucha nebulosa, quisimos aclarar las nebulosas y también pues la recomendación es esa, y mientras expropia, ir diseñando. Desgraciadamente el tema político sí es muy importante porque muchas veces nuestros proyectos son diseñados para un umbral de cinco o seis años, pero realmente íbamos a pensar en 30 años, un umbral más largo. El proyecto abarca las vías que van desde San Isidro de Tejar hasta Plaza Viques e incluye un ramal hacia la entrada de Cartago por el cementerio. La remodelación incluye de tres a cuatro carriles por sentido e intersecciones de dos niveles que permitan el tráfico más fluido. Los puntos de mayor congestionamiento son Hacienda Vieja y La Galera, donde las presas pueden tardar de 40 a 45 minutos.